A pesar de que en febrero del 2020, Gracie Rendón y Mike Bahía se encontraban dentro de la boca del lobo por rumores que señalaban un posible divorcio, hoy en día la parejita está pasando por su mejor momento. Este par de tórtolos cumplieron 10 años de noviazgo y apenas le dieron la bienvenida al mundo a su primer retoño. La colombiana reapareció en sus redes sociales para anunciar el nacimiento de su hijo a quien nombraron Kai. ¡Wow! Se nota que este par luchó para que su amor permaneciera. Y es que tras dichos rumores, es posible que tanto Mike como Gracie se hayan sentido un poco inseguros de lo que sienten el uno por el otro. Pero no cabe duda que la espera de un retoño te da un giro de 150 grados y esto lo demostró el cantante de pop quien el 21 de abril, mucho antes de que su pareja retomara las redes, él ya había anunciado el nacimiento de su pequeño. ¡Qué lindo! Se ve que estaba requete emocionado. Sabemos que mantener la llama del amor no es nada fácil, pues muchos piensan que una relación se puede volver una rutina muy aburrida. Pero la guapa actriz nos dejó bien clarito que a veces las cosas necesitan un cambio, algo que probablemente no pudo lograr Karol G. Y es que recordemos que la intérprete de Tusa estaba enamoradísima de su ex Anuel AA, con quien casi llega al altar y vivió tres años de relación. Pero tristemente, los dos decidieron separarse y aunque ellos han demostrado que su amistad sigue, aunque ahora tal vez se encuentre deteriorada, la bichota ha derramado lágrimas por él durante sus conciertos, pues posiblemente recuerda que no pudo lograr lo que tanto esperaba, que era formar una familia. Pero bien dicen que lo que no es tuyo ni aunque te pongas, y lo que sí, ni aunque te quites. Y a los meses después de haber tronado, el cantante de trap ya andaba pedaleando otra bicicleta, y hasta contrajo matrimonio con la también cantante Jailene La Más Viral, quien durante una presentación se rumora que le tiró una indirecta a Karol G, donde le dijo A los hombres no les gustan las mujeres serias. ¡Oh my God! ¿Será que la peli azul fue la culpable de arruinar su relación con Anuel AA? Bueno, aunque estas solo sean puras especulaciones, lo cierto es que es mejor estar solo que mal acompañado, y eso de que Anuel haya encontrado otra pareja muy rápido es realmente sospechoso. ¿Y tú, crees que Karol G pudo haber revivido la llama del amor con su expareja? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.